hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre como estáis espero que vamos tirando porque ya está entrando un poquito de frío ahora se va a notar las faras de los paros tela 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 por eso hemos trabajado para que tenga una muda excelente y que estén increíblemente bien los faros increíble todo lo mejor que se pueda vamos viendo todo lo que podemos por aquí muy 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 pocos fallecidos de saboreaña que vienen a los padres ahora tenemos aquí enfrente al pobrecito que para mí cuando termina la cría en la para que hay una muda muy lenta me resulta mucho mejor que hay una muda muy rápida como los paros nuevos vale está por aquí por aquí mira por aquí como tengo los parillos la hembra todo esto lo que tenemos por aquí pero ya lo que vamos yo con la hembra muy gorda aunque no lo creáis muy muy gorda muy bien preparada musana la verdad lo digo y ahora para por aquí ningún tratamiento cero tratamiento que es lo que yo busco cero tratamiento aquí estamos paro que están gordos están preparados para una preparado por una buena cría y ya estamos prácticamente o medio de septiembre hemos empezado a engordar la hembra pues mira pongo en sección en todos unos pocos vale que tengo más en unos pocos de pelado de pelado de portadores pelado y negro pelado uno y dos vale hay dos claves de pelado uno que el liso completo que lo veis por allí por ejemplo este de ahí el liso completo con la punta de la ala y la cola negra están los portadores y está la clase 2 que son los rayados que son estos de aquí mirad por poner aquí mirad como son nuevos de este año todos todos también algunos sobre años que se pueden poner vale y los pongo los pelados por si queréis tener pelado negro pelado en vuestra casa una gama que no está ni reconocida el año que viene estará reconocido mirando mosaico también tengo más hembra en los mosaicos por ahí vale que un paro espectacularmente bonito muy bonito a los negros pelados con la punta y la ala y luego mirad 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 tengo muchos 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 más vale que lo que pasa es que están haciendo la muda no están completos por los cojos vale que se ve aquí tengo unas 14 o 15 mire mirad 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 mir más para adelante, que es que no lo he explicado este año he explicado poco a los perlaos lo explicaré, los roms mosaicos los tengo en roms mosaicos y en plata ¿vale? este año me intenté criar todo esto de perlaos todo, este módulo entero de perlaos todo, todo es todo ¿vale? y obviamente tengo muchos, muchos portadores para cogerle una forma extraordinaria esto no lo hay, directamente en España, lo vuelvo a decir, que yo conozco, que yo conozco tres criadores, a tres criadores si está interesado en el enlace de abajo, os voy a poner el enlace directo de los perlaos para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? los negros perlaos, y pondré en roms mosaicos, pondré esto y ya está macho, hembra y lo que os guste ¿vale? pues en fin señores, espero que os guste el vídeo, está esto en sesión espero que tengáis un buen domingo lo que os haga falta, la tienda el canario.com tu web de confianza, que estamos para lo que haga falta, y los pongo en sesión, ¿vale? pues como no pueden concursar, pues pongo en sesión la paredita que está ahí disponible, ¿vale? pues en fin señores, gracias por estar ahí si estáis disponible, lo que sea llamadla a tienda el canario o ponedlo por aquí, que es negro perla muy poca para, entre 11 y 14 voy a sacar, 11 y 14 nuevo, ¿vale? muchísimas gracias, gracias por estar ahí hasta otro vídeo de los canarios hasta otro vídeo de YouTube un saludo, hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!